Grupo D, a ver, Ucrania, país organizado, ahora pone una H y me dice, no, que en caso de... Sí, los ingleses tienen... Bueno, Ucrania, Francia, Inglaterra y Suecia, este es bravo, eh. O para mí Inglaterra es siempre... Inglaterra es maga, maga, y después... Pero para mí pasa Inglaterra. ¿Pasa Inglaterra? Para mí pasa Inglaterra. ¿Vos estás bien medicado hoy o no? Muy bien, de hecho no me tengo que medicarme. No te voy a medicar. ¿Peseo acá? Yo creo que este es el de más difícil pronóstico. Porque no sabes cómo llegan dos potencias como Inglaterra y Francia. Francia con problemas con el técnico, Inglaterra siempre lo que dices tú, la duda, Ucrania local, dato importante, el local siempre. Y después eso decía, difícil este. Latan y no mucho más, ¿no? Y no mucho más. Humberto, ¿qué notaste ahí? ¿Qué día es la final? No, no, no me acuerdo. Yo la única duda que me quedó es que mi compañero de mesa, el señor Petrocelli, dijo Inglaterra, porque para mí la final es Inglaterra-España. En el primer episodio. Gracias por ver el video.